Esperemos prudentemente el parte médico oficial, pero veo un sentimiento muy fuerte, sintetizado en las dos palabras, Fuerza Cristina, y esto nos tiene que unir a todos los que queremos el bien para el país, a todos los que de buena fe, desde el punto de vista humano, más allá político, una mujer que viene honrando su responsabilidad institucional con tanta tenacidad, con tanto esfuerzo, le deseamos una pronta recuperación, una situación esta que había que atravesar, los médicos por prudencia sí tomaron esta decisión, así que esperemos que realmente pueda pronto estar en plenitud de lo que a ella más le gusta hacer, por lo que siente esta pasión, que es trabajar incansablemente por nuevos logros, nuevas conquistas sociales, económicas y productivas.